Bueno, 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 chicos, que racha, bienvenidos al canal de Nick QVLC Chicos y chicas, vale, que he visto que un 20% de mis visitas son de chicas Un saludo para las féminas que pululan por estos lares Bueno, lo dicho, vamos a configurar esto, que lo veo un poco alto y está así, demasiado alto Y quería comentaros varias cosas respecto al Portal 1 Sí, el Portal 1, ese juego que nos lo pasamos hace poquito Quería comentaros, el nombre de la máquina, del robot, que no me salía ahí, súper conocido, es GLaDOS GLaDOS, por Dios, cómo he podido olvidar ese nombre, ¿vale? El sitio donde ocurre todo es Aperture Science, eso lo sabréis todo el mundo Y la protagonista se llama Chell, ¿vale? De ahí que no me acordaba tampoco el nombre, tenía que buscarlo en Wikipedia Y cuando lo he visto he dicho, pero qué tonto soy, Mick, por favor En mí que eres demasiado tonto para no acordarte de GLaDOS GLaDOS, un icono Bueno, quería enseñaros, ¿vale? Cómo está, tal, 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 gráficos avanzados todo en alto, ¿vale? Perfecto, vamos a empezar una partidilla nueva Porque es la primera vez que juego, voy a ser sincero, a Portal 2 en PC Decirlo, que he jugado en Xbox 360, creo que jugué por aquel entonces Y no me gustó el control, por lo tanto lo dejé Entonces vamos a empezar una partida solitos Y esto es para, no sé si realmente es en línea o no sé cómo será O en lano, o cómo, en lano creo que se lleve ya, eso hace mucho tiempo que pasó Bueno, pues vamos a jugar solos Vamos a empezar esta nueva historia Que recordemos en el Portal 1 Conseguimos escapar de GLaDOS Tirando los cuatro módulos que tiene El de ira, el de lógica, el de razonamiento y el de moralidad Creo que son Al contenedor de incineramiento Entonces con eso conseguimos matarla, ¿vale? Entonces vamos a, bueno, si recorrer la última cinemática Básicamente es Chell viendo la luz del día Y se escucha un robot de fondo por detrás nuestra Arrastrándonos posiblemente y seguramente Hacia dentro de Portal Hacia dentro de Aperture Science Vamos a empezar otra vez el juego Jugar solo Y vamos a ver qué nos depara el juego Por el final del 1, del Portal 1 Cuando nos canta GLaDOS La canción de The Cake is Alive Nos da a entender que está vivo Que sigue vivo Sigue vivo y seguirá seguramente en ruinas Como estamos viendo en las fotografías Porque destruimos el complejo Como buenas personas que somos Y cuando haya cinemáticas que hablen Me callaré, ¿cómo ahora? Buenos días Ha estado criogenizada 50 días En cumplimiento de las leyes estatales y generales Los candidatos de pruebas del centro De relajación prolongada de Aperture Science Deben ser reanimados de forma periódica Para una sesión obligatoria de ejercicio Vale, va de lujo el juego Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el techo Bien Oirá un tono Cuando lo oiga, mire hacia el suelo Bien Ha completado la sección de gimnasia física De su sesión obligatoria de ejercicio Enfrente de usted Podrá ver un cuadro Colóquese delante de él Esto se llama arte Oirá un tono Cuando lo oiga, mire el arte Arte Debería sentirse estimulado mentalmente Si Si sospecha que mirar el arte No le ha provisto Del sustento mental necesario Medite acerca de esta música clásica Bien Ahora vuelvo a la cama De esto me acuerdo Un montonazo Bueno, vamos a hacer una cosa Antes que nada Recordad que yo dije Que en el teclado ratón Me gusta Vamos a poner el teclado ratón sola Editar teclas Saltar Con el Space no me gusta Me gusta con el Well Up ¿Vale? Well Up simplemente Vamos a cambiar el Zoom Vamos a disminuir Vamos a hacerlo así Vale, perfecto No Espera Algo he tocado mal No A ver Definido Establecer Vale Vamos a hacerlo bien Saltar Hacia delante con el ratón Que es como me gusta A mi Y el Zoom Que lo teníamos Hacia delante Vamos a hacerlo Con el Espacio ¿Vale? El espacio Y de rueda abajo El Eeeh Aplicar Obviamente Vale, a ver Perfectísimo Ahora sí que lo tengo Super chulo Vale, dormimos o qué Porque esto parece un raíz Vale, vamos a dormir Una siestética Antes de empezar Con la acción Vamos a ver Que tal se nos da Buenos días Ha estado criogenizada Nueve 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 Pero ¿qué ha pasado? Hola ¿Hay alguien ahí? Sí Sí Sí, estoy aquí Depende ¿Hola? ¿Puedes? No ¿Vas a...? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa, compañero? Qué buena pinta tienes Gracias, hombre ¿Estás bien? No me respondas Seguro que estás bien Ya tendrás tiempo de recuperarte No te apures Listos para evacuación de emergencia Calma Prepárate Eso es lo que dice Todo va bien No te muevas Voy a sacarnos de aquí Esto Puede que quieras agarrarte a algo Solo un consejo Me encanta Me encanta La forma de la cama Y aparte Ahora veréis Esto está muy chulo Esta cinemática Está muy muy picada Por lo menos En Xbox ¿Estás bien allá abajo? ¿Me oyes? ¿Hola? Será mucho mejor A ver Ahora lo veréis Es que esto Sí que me acuerdo De esta cena La mayoría de los sujetos De prueba Sufren algún tipo De deterioro cognitivo Tras unos meses Criogenizados ¿Vale? ¿Tú has estado Bastante más tiempo Y no se descarta El hecho De que puedas Padecer un caso Muy leve De daño cerebral agudo No entres en pánico Bueno, si entras en pánico Acérrate a eso Que es una reacción lógica Cuando te dicen Que padeces una lesión cerebral Ajá ¿Algo más? ¿Entiendes lo que te digo? ¿Tiene algún sentido para ti? Simplemente di Sí Bien Lo que estás haciendo Es saltar Acabas Acabas de saltar Pero no importa Di Casa Casa Muy bien ¿Sabes qué? Ya casi lo tienes Espérate Mecanismo Mismos de seguridad Del reactor Averiados Listos Estos son Del núcleo Del reactor Espera Un segundo Antes de que veáis La cinemática ¿Cómo me agacho? Porque creo que he tocado ¿Otro control? No puedo agachar No quería mencionarlo Pero estoy en un buen Aprieto aquí Increíble ¿Cómo va por ahí? ¿Aguantas aún? Sí, sí Aguanto, aguanto La corriente La corriente De reserva Se ha agotado Y claro El centro de relajación Ya no despierta A los sujetos de prueba Ah, a los mata Es algo complicado Y por supuesto Nadie me dice nada No ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Por qué deberían informarme De las funciones vitales De los diez mil sujetos De prueba De los que se supone Que estoy a cargo? Diez mil sujetos Y están todos Es muy estrecho ¿Lo ves? ¿Puede pasar? ¿Tengo bastante espacio? Sí Solo tengo que pasarlo por aquí Solo tengo que concentrarte Qué peligro ¿Y a quién crees Que van a echar la culpa A los jefes Cuando vengan Y se encuentren A diez mil Malditos vegetales? ¡Este le he dado! ¡Le he dado! Se está cargando Toda la habitación Tío Qué robot En fin Este nos va a seguir Toda la habitación Si alguien te pregunta Aunque nadie va a hacerlo No te preocupes Pero si alguien preguntase Por lo que a ti respecta La última vez que miraste Todos parecían estar vivos ¿De acuerdo? No muertos Vale, vale No digo nada Yo no voy a hacer nada Bien Ya casi estamos Al otro lado de ese muro Hay un viejo trazado de pruebas Hay una pieza de equipo allí Que necesitaremos para salir Creo que esto es un muelle de carga ¡Prepárate! Pues sí Yo estoy súper preparado Ábrame la puerta Buenas noticias Eso no era un muelle de carga Así que ya hemos resuelto un misterio Voy a pasar al modo manual con este muro Puede ponerse un poco técnico ¡Aguanta! Ya casi estás Recuerda Buscas una pistola para hacer agujeros No agujeros de bala Si no No importa Ya lo descubrirás En serio Agárrate esta vez Ya el vídeo es Paco Conseguido Te seré sincero No estás probablemente En condiciones de aceptar Un desafío cognitivo De este tipo Pero Al menos eres una buena saltadora Tienes eso de tu parte Mira Hazlo lo mejor que puedas ¡Fuerte! ¿Vale? ¿Recordáis esto? Bienvenido de nuevo al centro de desarrollo De Aperture Science ¿Recordáis esto chicos? Estamos experimentando dificultades técnicas Debido a circunstancias potencialmente apocalípticas Ajenas a nuestro control No obstante Gracias a los protocolos de emergencia Las pruebas pueden continuar Estos mensajes pregrabados Le proporcionarán instrucciones y apoyo Para que la ciencia no se vea obstaculizada Aún en caso de colapso económico Social, ecológico o estructural El portal para las pruebas de emergencia Se abrirá en 3 2 1 ¿Me ha abierto un portal? Vale Pruebas con cubos y botones Siguen siendo esenciales para la ciencia Aún en caso de cagencia Que cago en la leche Si la emergencia le causaron pruebas con cubos o botones No se preocupe No es probable que vuelva a suceder Vale Estas son las puertas que veíamos antes Que tenían como rayas Vale Pues aquí las han cambiado y son así Básicamente para que no sepáis Y estos son los sensores modernísimos Ahora de Aperture Science Vale Está pegando un traguito A la rica Al rico monster Rijab El de té Que rico está La verdad Si siente correr un líquido por el cuello Relájese Colóquese en decúbito supino Y presiones en las sienes Tan solo experimenta una inusual reacción Por la que la red de emancipación de material Puede haber emancipado sus conductos auditivos El cubito supino es básicamente Tira en el suelo En posición fetal Y agachado ¿No? Así recogido Estas son las cámaras No están en funcionalmente ¿No? No parece Vale A ver qué importa Este portal está muchísimo mejor hecho en cuanto a gráficos Se nota, ¿no? Un montón Vale Tonto soy Neito la piscina Debido a las dificultades técnicas que experimentamos Sus pruebas no están siendo supervisadas Al finalizar las pruebas Antes de volver a la criogenización Tóvese unos minutos para anotar los resultados Claro Un técnico de reintegración de Aperture Science Le reanimará para entrevistarle cuando se reconstruya la sociedad Me parece súper perfecto Bueno, si tenemos que ganar cada punto de... Espero que no A ver, el procesador que tengo es bueno, pero Tarda un ratillo, ¿no? Un poco Y estos segunditos Si la tierra está gobernada actualmente por algún monarca animal Nube inteligente Otro órgano que sea incapaz O se niegue a enter Animal Kinchiku Me encanta la imagen esta Si está gobernado por algún animal, madre mía Se les ha ido mucho la pinza, eh A los de Valve Por cierto, no lo comenté en el video anterior Es Valve Evidentemente Hola Este no sé cómo se llama Debe haber una pistola de portales en aquella plataforma Sí, pero está toda la vida No, no era una pistola ¿Ves la pistola de portales? Sí, la veo, la veo, tanqui Tanqui, tronco Vale, me parece perfecto Vale, esto lo puede hacer por tal azul Vale Me parece correcto Robots con Con ese pensamiento que tienen Me muero mucho Y todos para una A ver Si cree que un androide militar letal ha violado sus derechos Según las leyes de la robótica Anótelo en un formulario de queja Un futuro técnico de Aperture Science Iniciará en... Me encanta como la graban estos pequeños En fin, son la leche A ver Va para abajo Ah, si carga ahora o no carga Sí, va a estar grabando todo el rato Bueno, no creo que sea problema, ¿no? Vamos a hacer capítulos de 40 o 45 minutos Como dije en Portal 1 Básicamente por el espacio del disco duro Y por el tiempo de renderizado Vale, que una hora me ha llevado estresado de renderizado La próxima prueba es muy peligrosa Para ayudarle a mantener la calma ante la idea de una muerte casi segura Suenará un jazz relajante en 3, 2, 1 Vale, por esto Así conseguimos luego, ¿no? Vale, eh... Uf, es súper difícil esta prueba, ¿eh? No me la esperaba así para nada, ¿eh? De verdad Me estoy supervisando ahí arriba Lo sé Vale Aperture Science Impresionante Dado que este mensaje está pregramado Toda apreciación que hagamos sobre sus logros es pura especulación Haga caso omiso de cualquier cumplido no merecido Está súper bien hecho, en serio Me gusta en cuanto a ambientación, ¿no? Porque parece todo como... Sí, como fue el final del 1 Que explotó todo Aperture Science Dejó todo inutilizado Pues está muy, muy bien requerado Me gusta mucho, la verdad Me gusta muchísimo Eh, cuando coge una cosa Hace eso Vale, ¿y por qué se me ha activado amigos de Steam? ¿Alguien me lo puede explicar? Bueno Mira, el rayo ese es súper raro Se me ha activado amigos de Steam Y no entiendo por qué, pero bueno Nada, así Mientras no den la puñeta A ver Cada uno ahí, como veis, jugando a su rollo Counter Strike Tengo que subirme más de Counter Strike Porque hay un montón de gente jugando Así que echaremos alguna partilla a Counter Strike Cuando salga una buena, lo subiré Y serán vídeos random Vídeos para rellenar, ¿no? Entre capítulo y capítulo Para que amenice un poco la espera de vuestra... Si el centro de desarrollo sufre un bombardeo de bolas de fuego Meteoritos u otros objetos del espacio Evite las áreas no techadas En las que la falta de protección ante la escoria espacial No parezca parte de las pruebas Vale 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 Perfect A ver, ¿qué pasa aquí? Se aprieta esto Ajá, vale I'm very listo A ver A ver, ¿qué se me ocurre? Ahora tengo que llevarlo hasta aquí, ¿no? Esto que hace Vale Easy, ¿no? Perfect It's super easy De momento son prácticas fáciles Así que de momento no hay completación Por lo que veo Bien hecho El centro de desarrollo le recuerda que aunque la situación parezca desesperada No está solo o sola Los núcleos de personalidad continúan operativos en entornos apocalípticos Y solo requieren un ínfimo voltaje de 1,1 voltios para funcionar No, no está mal Pega, pega Hoy os habré subido Bueno, a día de hoy No sé que Estamos a 30 Bueno, madrugada del 31 Estoy jugando esto a las 2 de la mañana Pasándome este juego a las 2 de la mañana Os habré subido día 30 Vaya, vayas, vayas Si te le doy el like ¿Gusta? ¿Dónde va a parar? Venga aquí Ah, vale Vale, me necesito un cubo Un cubo Y yo me saco ya un cubo This is the question, man Amigo Vale No No Me cago en tal A ver A ver, le doy el cubito No Vale A ver si lo encuadramos bien Vale, perfecto No, no puede ser Si no es un empleado Si no es un empleado y descubrió las instalaciones entre las ruinas de la civilización Bienvenido Hola La experimentación es el futuro Y el futuro empieza con usted Empeza con usted Vale Vale Ya Bueno, a ver hasta A donde nos lleva A ver, nos lleva aquí Vale Vale, nada Necesito un cubo Un cubito aquí para Activar esto Creo que lo tengo Yes Lo tengo Quédate ahí Vale De lujo No por romperlo, ¿no? El cristal este Vale Vamos a ponerle más arriba posible Y vamos a ver si nos podemos lanzar Desde aquí Ha hecho un buen trabajo hasta ahora Pionero del futuro Aunque se sufre de debilidad mental Senilidad O está ahí radiado Y por consiguiente El futuro no debería empezar con usted Vuelva a su tribu Y envíe al mejor cualificado Vuelva a su tribu Es que tiene que dar cosa Yo no sé Quien sea el guionista Pero vamos Se le va un poco la pinza Para conservar energía Necesaria para los protocolos De prueba principales Se ha desactivado la seguridad El centro de desarrollo Respeta su derecho A tener dudas O cuestionar esta política Bueno, deciros que En el portal 1 Fue Genial Encontraste una pistola de portales Ya sabes Esto prueba que A fin de cuentas La gente con daños cerebrales Son los auténticos héroes No es así Unos valientes Pasa Escucha Tengo que contarte algo Es bastante serio Me dijeron que Jamás 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 Me desconectase De mi rail de gestión O moriría Pero nos hemos quedado Sin opciones Así que prepárate Para acogerme Vale En el remoto caso De que No muera En cuanto me desenganche A la de tres ¿Lista? Uno Dos Tres Alto Demasiado alto ¿No te parece? Bien Parece que a la de tres Me da demasiado tiempo Para pensar A la de uno Esta vez ¿Lista? No ¡Cógeme! ¡Au! ¡Au! ¡No! Estoy Muerto ¡No estoy muerto! Enchúfame a esa toma De la pared ¿Vale? Te enseñaré algo Te va a encantar Vamos ¿Qué puedes? Sí No puedo hacerlo Si estás mirando No, no Voy a mirar En serio No bromeo ¿Te puedes dar la vuelta un momento? Vale Ya te puedes dar la vuelta ¡Bam! Panel secreto Que he abierto Mientras estabas de espadas En marcha Fíjate Sin un rail Que nos marque el camino ¡Es genial! Podemos ir a donde queramos Ahora que lo pienso ¿A dónde vamos? En serio Deja que me oriente Mejor sigue el rail ¡Oh no! Sí Hola Nos marchamos No les mires a los ojos ¡Hola! ¡No! Gracias No hace falta Pero gracias No pares No pares ¡Hola! Qué pelada, ¿no? Las torretillas Este... Bueno Si os acordáis De esas bolas Esa bola en concreto Se parece mucho A la de... La 2 En la 1 En el portal 1 Entonces No sé Porque cada color Tenía una función Y el rojo Por ejemplo Era ira Creo que debo ponerte Al corriente De algo ahora El morado Creo que era personalidad Tendremos que atravesar Su cámara Y probablemente Nos mate Si... Si está despierta Si quieres echarte atrás Podemos quedarnos aquí Sentados para siempre Es una opción Opción A Sentarnos aquí Y no hacer nada Opción B Entrar ahí Y si está viva Casi seguro que nos mata Vamos a ver Pues acordáis de esto Esto era donde me cargué Y en fin Ahora estamos nosotros aquí Escapando Esa es más o menos Toda la historia Ya estás al día No toquen nada Por las escaleras No lo iba a hacer Vamos a ver Ahora que me fijo bien Hay bastante distancia ¿No? Si ¿Sabes qué? Salta Tienes... ¡Aaah! No he salido volando Sí que me has agarrado fuerte Estamos bien Ha sido tremendo Bueno También comentaros que Esta mujer Chell Tiene unas prótesis En las piernas Lo que hace que Que las caídas grandes Como esa que acabamos de hacer No se rompan los tobillos Acabo de mirar abajo No lo recomiendo Me parecía curioso Porque lo vi en un En el portal Cuando haces un portal Y otro detrás Pues ves las Las canillas ¿No? Y ves eso Y... La sala principal de interruptores Busca un interruptor Que diga cápsula de escape ¿Vale? Y no toques nada más No te interesa nada más No toques nada Ni siquiera mires nada Obviamente tendrás que buscar El interruptor de la cápsula de escape Pero en cuanto veas algo Que no diga cápsula Mira a otro lado ¿De acuerdo? Y no toques nada Ni mires nada más Bueno Mira otras cosas Pero tú me entiendes ¿Lo ves por algún lado? Yo no Te diré lo que haremos Enchúfame y encenderé las luces Bueno ¿Esto no suena un poco raro? Hágasé la luz Hágasé la luz Eso era... Dios Es una cita Anda Fíjate Está girando Qué ominoso Pero no pasa nada Mientras no empiece a subir Veamos Cápsula 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 de escape Está subiendo Vale Está bien No te preocupes Lo tengo Esto debería frenar Activa todo No No lo acelera Ya has cagao Ya has cagao Tranquila Vale No te pongas nerviosa Puedo detener el proceso Vaya Que de contraseña No, no, no importa La reventaré Ah, 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 ah Ah, 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 ah B No Espera, he probado con la B Tienes policías para ir a punta Hola, claro Vale, escucha Tengo otro plan Disimula No hemos hecho nada malo Hola ¿Eres tú? ¿La conoces? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal te ha ido todo? Yo andaba liada con lo de estar muerta Ya sabes Porque me mataste ¿La mataste? ¡Oh, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no, 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 no! Mira Las dos dijimos cosas que acabarías lamentando Pero podemos dejar atrás nuestras diferencias Por el bien de la ciencia Monstruo Con las molestias que te has tomado para despertarme He de deducir que te encanta hacer pruebas A mí también Pero primero debemos encargarnos de una cosa Monstruo Logro desbloqueado Monstruo, ¿vale? Ya empezamos con las dichosas pruebas Y... No me gusta A ver, despertaba aquí a dos Buena caída, ¿no? Como veis Ahí sabréis reventar los tobillos Y la sala de incineración Cuidado No te tropieces con los trocitos de mí Que no se quemaron cuando me lanzaste aquí El dispositivo de portales dual debe de andar por aquí Cuando lo encuentres empezaremos Como en los viejos tiempos Sala de incineración, ¿eh? ¿Os acordáis? ¡No! El cubo rosa El cubo del amor El cubo del amor Aquí es donde te lanzaban básicamente Caías con un raíz Y querían quemarte Controla todo, ¿eh? Lado, controla todo Ahí hacemos los dos Deberías poder volver por ahí delante Cuando empiecen las pruebas El protocolo me exige que hable contigo O lo mínimo Por suerte aún no han empezado Es nuestra única oportunidad para hablar Deja que te alcance eso Sabes cuál fue la lección más valiosa que aprendí de ti Que descubrí que tenía una especie de caja negra Si se produce un error catastrófico Los dos últimos minutos de mi vida se conservan para su análisis Pude... me vi obligada a revivir como me asesinabas Una y otra vez Para siempre Sabes, si se lo hubieses hecho a otra persona Habría dedicado su existencia a vengarse de ti Por suerte, estoy por encima de esas cosas Me alegro de hacer borrón y cuenta nueva Al fin y al cabo Hay mucho por hacer Y solo 60 años para hacerlo Más o menos No tengo las estadísticas 60 años A ver, bueno Vale Vale Odio estas cosas porque me dan mal reperus Vale, ahora se mueve todo esto Me acuerdo, me acuerdo de la chupo Lo importante es que has vuelto Conmigo Y que ahora conozco tus trucos Por eso No habrá nada que evite que sigamos con pruebas El resto de tu vida Y después Quien sabe Me buscaría una afición Quizá resucitar muertos Que grande Bueno, ya limpia el camino Como veis Controla todo el sistema Lo controla el lado Todo Vale, habéis Torretas Y todo Vale, gracias Gracias Lador Por ser tan amable Va a hacer pruebas Va Quiero hacer pruebas Me mola hacer pruebas Este juego Creo que es El doble de largo Que el anterior El anterior Si habéis visto la serie Pues en Tres capítulos De una hora Más o menos 45 minutos Y 25 minutos Me lo pasé Vale Capítulo 2 Reinicio Vamos a jugar el capítulo 2 Un poquito Y lo dejamos Vale Esto es la parte 1 Siento el desorden He dejado abandonado esto Desde que me mataste Ah, gracias Prueba de sarcasmo Completar Ah, bien Está en marcha Empezaré a activar el resto Mientras te encargas De esta sencilla prueba Que incluye Láseres letales Y la reacción De los sujetos Al encerrarlos Con ellos En una sala Guay ¿No? Vale No No puedo nadar ¿No? Ah, vale Vale, vale, vale No está mal Me olvidé De lo buena que eras Pero tómatelo con calma Nos quedan muchas pruebas Otro logro desbloqueado Vamos Portal 2 Este juego le pillan Las rebajas de Steam Y digo Tengo que jugar Tengo que jugar Sí o sí Sí o sí No sé cómo acabará el 2 Y no sé si habrá Portal 3 No sé si lo han anunciado Es como el Half-Life 3 ¿No? El hype que sé que hay En estas cámaras Encontrarás Cubos de redirección De láser Los acababa de terminar Cuando te dio Ya sabes Aquel ataque de furia Ahora podremos ver ¿Qué tal funcionan? Debería haber uno En el rincón Debería haber uno En el rincón Vale Aquí Y aquí Vale Y esto lo debería dirigir Espérate Vamos a hacer una cosa ¿Y a dónde lo dirijo? ¿A dónde lo dirijo? Ah Ah Putada Eh Vale ¿Qué va a ser más fácil aquí? ¿No? Y Ah Qué cojones Qué tonto estoy Au Vale Y ahora Tengo que hacer Cortar aquí Cortar aquí Bien hecho Aquí tienes los resultados Eres una persona horrible Es lo que dice Horrible Y ni siquiera Investigábamos eso Ay Glad Cómo te he echado de menos De verdad Te he echado mucho de menos El tiempo que has estado muerta Que ha sido 50 días Desanímelo de persona horrible No son más que datos Si, si Si te hace sentir mejor Se ha demostrado que la decisión de tu madre de abandonarte Es científicamente válida Hostia, Glados En serio Está muy feliz ¿Vamos a recolocar todo? A ver Vale Esto ha tomado por saco Y lo que quiero es A ver ¿De dónde pillo el cubo? El cubo ¿Esto qué es? ¿Un secreto? Too many variables Variables Eh Sackers Lack Eh Sí He pensado lo mismo Vale Necesito un cubo de redirección Por lo tanto Vamos a ir ahí arriba Ponemos un portal aquí Vale Repetimos el proceso Vamos a ir arriba Ponemos un portal aquí Poco esta redirección Eh Salto aquí Vale Redirijo ahí Perfecto Eh Lanza el haz El haz de luz este aquí Eh Pum, 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 pum Vale Ya necesito que ese haz Rebote hacia arriba Vale Que esto lo veo más fácil No necesitará ningún cubo creo Vale Básicamente es aquí Y Enhorabuena No por la prueba La mayoría de la gente sale de la criogenización muy malnutrida Quiero felicitar que por ir en contra de las estadísticas y lograr de algún modo coger unos kilitos ¿Me está llamando gorda? Oye Que si no me No tengo cuerpo ¿Cómo me está llamando gorda? En la comida que me dieron Bueno va Vamos, 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 vamos Vamos Que tengo ganas de De seguir aquí Haciendo pruebas y pruebas Espero Bueno Lo que dije en el portal Espero que lo estéis entendiendo Yo lo entiendo bastante bien Si no Un momento Vale, vale Tranquila Superas estas cámaras más rápido de lo que me lleva a construirlas Tómate un descanso Sí, sí Me tengo un descanso Quiero ver cómo la construyes Mola pues Sí, tengo buenas animaciones de cómo construyes la sala Es increíble No habrá ningún bug No, por aquí secreto Ni nada O sea, un bug Es easter egg Eh Pac Por aquí Oh Muchas gracias por crear una plataforma Calculo que hay Calculo que hay Vale, ya me están invitando a jugar al counter strike Y ahora ya veremos lo que hago Vale Eh, 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 eh Vale, creo que ahí está bien No quiero admitirlo Me prestas atención Pero que conste No tienes por qué ser tan lenta A ver Eh... Me necesito un cubo de... Me cago en la leche Vale, tengo mi cubo Tengo mi cubo Gracias, misterioso tubo desconocido Vale, pues si esta prueba ya está pasada Simplemente tengo que esperar a que venga Eso es Y... Vamos a hacer una prueba más Lo dejamos ya Por este primer episodio de Portal 2 Y espero que os esté gustando el juego A mí me encanta Me encanta Portal Me encanta todo el contenido de Valve A Half-Life 1, Half-Life 2 Todo lo de Valve Todo lo que tenga que ver con Valve Es básicamente Es básicamente Dios, ¿no? Bueno El que tenga Steam Y siga lo de Gabe Newey y demás Lo sabrá Lo sabrá porque Porque estos juegos son Empuja la basura ahí Y la ha guardado Eso es lo que hago Lo que hago es con mi cuarto La placa de salto de Fede Aperture Science Era parte de un proyecto Para investigar Si los sujetos catapultados al espacio Podrían resolver problemas Los resultados fueron esclarecedores No podían Me cago en la puta Me cago en la leche Vale A pie Pero antes tengo algo pendiente Quédate aquí, bonita Hecho curioso Lo que respiras no es aire real Sería demasiado caro traerlo Simplemente sacamos dióxido de carbono de la sala Lo aireamos un poco Y lo volvemos a bombear Así que vas a respirar El mismo aire reciclado El resto de tu vida Pensé que te gustaría saberlo Si, si Un dato muy interesante Es como chupar un tubo escape Gracias, Glados Bueno, he dicho la última prueba Pero vamos a pasar otra Porque esa ha sido muy rapidita Vamos a pasar otra Llegamos a los cuarenta y... Tres minutos de calcular A ver, la prueba toca ahora O placas de salto de Fede avanzadas Bien Diviértete surcando el aire Dejando atrás las venas Yo tengo que ir a la sala Que estaba hecha entera de vidrio Y coger unos cinco acres de vidrio roto Yo sola Uy, te vas a poner un trabajo Por los saltos ¿No tienes algo? Salto de Fé Salto de Fé Salto de Fé No sé ni cómo lo he hecho Vale Pues... Lo siento Aún no he limpiado el resto de las cámaras A veces aún contienen basura Tirada por ahí Apestando Y estorbando Procura esquivar esa basura Que sale disparada Sí, sí Corretas Me lanzan de todo No hagas pruebas con la basura Es basura Pulsa otra vez el botón Ven aquí Cubo Te quiero Te quiero Cubo Este mi amor Durante mucho tiempo Lo seguirá siendo Ahora te necesito Vale Bueno, chicos ¿Recuerdas lo que dije De la basura pestosa Tirada por ahí estorbando? Era una metáfora En realidad Hablaba de ti Y lo siento No reaccionaste entonces Así que me preocupaba Que no lo hubieses pillado En tal caso Estas disculpas Habrían sido absurdas Por eso Quiero llamarte basura De nuevo ahora Gracias, hombre Es un placer también para ti Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Glados está dando Con ironía Púas y púas y púas Pero de las buenas Y espero que os esté gustando Este capítulo Esta serie Este nuevo juego Que hemos empezado Que es la secuela Del Portal 1 Y nada Seguiremos con Portal 2 La parte 2 Y empezaremos justamente Entrando a este Magnífico ascensor Sin más Un saludo Y espero que os guste Si os gusta Dadle like Suscribiros O Haced lo que os salga Del Búas y púas y púas Búas y púas Búas y púas